Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa a última hora. Rusia invade. OMS registra 64 arremetidas a la red sanitaria en Ucrania. En tanto, Rusia expulsa diplomáticos estadounidenses y Zelensky llama al mundo a manifestarse contra la invasión. No olviden dejar un comentario argumentando frente a toda esta información y dejar un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias y seguimos en viaje con esta noticia. Putin mantiene la lealtad de la élite política rusa pese a protestas. El presidente mantiene por ahora la lealtad pública de la élite política rusa pese a las protestas por la invasión a Ucrania y las sanciones internacionales sin precedentes que enfrenta su país. Artistas y grandes figuras mediáticas rusas se han pronunciado contra el conflicto e incluso oligarcas multimillonarios han hecho críticas veladas. Pero tras casi un mes de combates, no ha habido disidencia en el círculo íntimo de Putin o entre los pesos pesados de la política rusa. No ha habido indicio de una división en la clase gobernante, aseguró Tatiana, fundadora de la firma de análisis. Kuleva dice que Bielorrusia ni quiere ni está en la lista para luchar en Ucrania. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores dijo este jueves al cumplirse el mes de la invasión rusa de Ucrania que Bielorrusia ni quiere ni está en la lista para luchar en Ucrania pese a las presiones, según dice que está recibiendo de Rusia para hacerlo. Hemos comunicado de manera muy simple y clara a la parte de Bielorrusia que si sus fuerzas armadas ingresan al territorio de Ucrania y comienzan hostilidades aquí, serán destruidas sin piedad, al igual que el ejército ruso está siendo destruido, dijo Kuleva en unas declaraciones en la televisión ucraniana recogidas por la agencia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Entra en Europa. En Bruselas, que se ha convertido en la sede de la diplomacia por estos días, están los líderes de Occidente para hablar sobre esa situación y nosotros lo vamos a hablar aquí con Jorge Dávila Miguel. Jorge, ya con la sola presencia, Joe Biden está enviando un mensaje muy importante, pero más allá de ello, ¿qué se puede esperar de la reunión que se está teniendo en este momento en Europa y de las que vienen? Bueno, está claro que mandar un mensaje, además explícito, a Moscú y a Putin personalmente de una mayor unidad del occidente. Pero yo creo que esta reunión es mucho más importante que mandar una señal porque yo pienso que Biden tiene que reunirse con sus colegas del Atlántico Norte, del Tratado Atlántico Norte, para ver cuáles son las próximas respuestas. Porque Putin ha hecho dos declaraciones muy importantes y que han tocado en la OTAN. Una es el uso de armas químicas y otro el uso de armas nucleares que el vocero Peskov de Moscú, de Putin, se lo declaró a Amanpour en CNN ayer o antes de ayer, que dijo que Rusia podía utilizar armas nucleares tácticas según el proceder de los ucranianos y el proceder de la OTAN. Ellos condicionaron esto a si se sentían amenazados, pero lo han puesto sobre la mesa. De manera que la OTAN necesita saber qué va a pasar, porque es cierto que en otras situaciones han intervenido sin que el país sea de la OTAN. Es decir, eso ha sucedido, sucedió en el Oriente Medio, sucedió en otros lugares, pero en este caso no ha sucedido. Y está poniendo, lógicamente, a Ucrania en una posición muy dura. Y los rusos siguen avanzando, siguen destruyendo ciudades y Estados Unidos y la OTAN no hacen nada. De manera que hay que prever qué va a pasar en Rusia para ver qué respuesta le va a dar Occidente y la OTAN a la invasión rusa. Cuando dices no hacen nada, ¿quieres decir que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido muy corto y que con esta visita tal vez Estados Unidos pueda entrar más de frente o la OTAN mejor en este conflicto con Rusia? Bueno, la OTAN y los países de la OTAN están muy cuidadosos y están muy temerosos de Putin, tal vez porque no están organizados militarmente como debían. La preparación militar de la OTAN, leí un reporte el otro día bastante serio del tiempo que le tocaba estar presto al combate. Yo no hablo de que entren al combate. Yo pienso que la posición de Biden tratando de mantener la paz mundial es muy importante porque una tercera guerra mundial sería... No creo que nos acabemos todos los humanos porque hay muchos humanos que vivieron en el país y que no van a caer bombas. Pero la sociedad moderna se deshace totalmente. Pero yo pienso que el presidente Putin o alguien de la... Pero el presidente Biden, a mi juicio, yo sé que eres una persona muy cuidadosa que está tratando de hacer las cosas bien, pero él tenía que haberle dicho algo a Putin cuando él dijo que podía usar armas nucleares. Putin está constantemente avanzando y avanzando y la OTAN no hace nada o las medidas económicas que se infligirán y son muy duras contra Rusia y militarmente está atado de manos porque no quiere provocar una guerra mundial. Eso lo entiendo perfectamente. Claro, que para algunos es lo más responsable que puede hacer porque donde entra estamos hablando ya de una tercera guerra mundial. Jorge, Estados Unidos tomó el liderazgo al inicio de esta situación. Lo veíamos alertando, compartiendo la información con sus pares de Occidente diciendo, mire, esto va a pasar. En ese momento la Unión Europea estuvo bastante débil realmente. No tomó liderazgo, cosa que ha cambiado ahora. La Unión Europea obviamente ya está metida en el tema porque están hablando de su territorio. En este momento, ¿cuál es el papel de Estados Unidos cuando la Unión Europea haya tomado un papel diferente? Bueno, el papel de Estados Unidos es siempre en la OTAN. Estados Unidos es el principal país en la OTAN y el que de cierta manera condiciona a todos los países de Europa a participar en la OTAN es el líder de esa organización. Entonces, esto, la invasión rusa fortificó a la OTAN. La decidió. ¿Por qué? Porque hasta ese momento estaban afuera, había reclamaciones que tenían cierta razón los rusos, la OTAN no estuvo de acuerdo, pero ya cuando se produce la invasión y sobre todo más allá de la región de Donetsk y Lugansk, que ya hay un gobierno separatista ahí reconocido por Rusia, pero no reconocido por Ucrania y el mundo. Cuando él pasa a la invasión total de Ucrania, Occidente se da cuenta de que hay un problema bien serio y se unifica. Ese es el estado actual de Occidente y de la Mato respecto a la invasión rusa. Y lo cierto es que esta situación, mal que bien, ha fortalecido al multilateralismo, entre ellos la OTAN, Jorge, que de una u otra forma había sido debilitado bajo la administración de Donald Trump. Vamos a estar muy atentos de aislar a Rusia financieramente y al presidente Putin, pero por otro lado, cómo coordinar, lidiar con el presidente Putin como actor político en los próximos meses. Es una agenda muy cargada este jueves en horas de la tarde. Los aliados europeos se reunirán aquí, muy cerca a donde estamos. Y al final del día escucharemos por parte de los miembros de la OTAN, como también por parte del presidente Biden, Alejandra. Claudia, mencionaba al comienzo del programa que Estados Unidos ya ha declarado de forma oficial que el ejército ruso está cometiendo y cito crímenes de guerra. Y es una decisión de emitir una acusación formal que representa un paso significativo para Estados Unidos y quizás va a ser el eje de los temas a tratar en esta cumbre. Hablemos un poco sobre esto. Noticias al Día